La sangre de mis venas nunca me arme un buen problema Solo pienso en resolverme y salir de mi sistema El mundo te quema, pero las raíces con nausea y abundancia Solo envenenan y me pienso en lo que llega Eran 8x8 no me temas, y dejando de mar No solo grabo temas, pasa que me resuelvo esquemas Y estoy dándome pita ahora, mientras voy volviendo tu demás Así vos hablás de Pitágoras, era la forma perfecta hasta acá La fórmula arriba de la cultura, como el ojo a vos de arriba Todas estas estructuras, quitas detrás de esa duna Guacho, tienes que cruzar ese incierto de una Si ni siquiera una gota de agua en hambruna Imagínate guacho, lo hago de una, como el X en una Guacho suma Sin ti, argumento recuperado, hambruna Situaciones que no has pasado Porque hablas de esas cosas, de tan inspirado Pero no es lo mismo que en la vida te ha tocado Hermano, no hables de la vida ajena Intenta hacer que la gente se siente en tu persona Luego reacciona Y date cuenta si tu alter ego consigo interacciona Más interacciona Y si no la alcanzas en la delante como todos Vos tenés la perfección porque mostrás el tesoro Yo me lo pregunto Así nomás interacciona Todos quieren cambiar el sistema, nadie sabe el cómo Mientras me preocupo Para que entiendas, voy tu grupo Te muestro de lo que te falta, me lo dejargo el filtro Vos vas a correr, necesitan de dentro Más de lo que yo te explico Mierda, sé tu respeto Si, si, no sabes cómo mantenerte atento Yo sé la ley para estar despierto El sistema se lo rompe desde dentro Mientras más te entras a él Sabes cómo se acaben los ácaros de cuerpo Y yo intentando mostrar magnetividad Pasa que para mí es una actividad No hay que interactuar con el alter ego Él solo tiene hiperactividad Te quiere sacar de fuego cuando vos buscas de más Sí, 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 pero esa no es la verdadera vía Estás adentro del sistema Pero tenés que salgarnos fuera Hasta que la gente ya no use alcancías No trabajes para otro y plantes su propia comida Hijos de puta Están viendo las lunas de una Que les despertúnean el alma Que los cambie, entren a alarma O lo encuentren Hijo de puta gritando de vientre Si hicieran consejos de pendejos Y la verdad que con raperos como ustedes No me dejo Pero mucho si me quejo Hermano, el diablo sabe más por viejo que por diablo Mira cómo te lo entablo Te la continúo en la siguiente parte A ver a que necesito improvisación No es que yo me meta en tu misión Es simplemente que aún no hay tu pasión Ah, que tirita y se irrita Y si mimita lo hace mal Ya todos en alcancía No, nada, todo es digital Hermanito, te vengo a enseñar Todos quieren ser el diablo Pero no conocen a Satanás Mierda, te escupo de vuelta Yo, todas improvisadas No me las pienso nada Mierda, te escupo en la cara Para que entiendas cómo todas se conectan Quedan y implantadas Otra vez lo que le enseño Para que tengas Tiempo Un aplauso para los competidores Jurado, votan a los dos semifinalistas A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica general 4x4, 3 entradas Arranca, sí 4x4, 3 entradas Arranca Luca Termina GNZ Hermano, escribís en el vlog Y todo se te da vuelta Todos quieren ser el diablo Hasta que Tok Tok Les tocan la puerta Y ahí todo cambia Y no quieren saber de él Mierda, que te escupo Te falta el nivel Sí, lo que sueltas Me parece una cagada Yo abro la puerta Porque prefiero hacerlo A mantener la mente cerrada Eh, hermano Con rimas que sí son improvisadas Una mente abierta Para lo que les tocaba Todos se quedan a la muerte Hasta que les toca la puerta Y nadie protesta Hasta que les toca el billete Pero ustedes no están en esa Que siguen a nadie Lo que ando de arriba a la mesa Y también a las cienes Limpiéndole temo al diablo Me mantengo consciente Si me lo encuentro alguna vez Les digo que teníamos charlas pendientes A ver qué va a pasar Después de esa muerte Con ella me tiro un cipher Y empieza a hablar con los ciegos en braille Va, con los ciegos en braille El maneto con mi parra de niña Mirá que la charla con el diablo En algún momento se termina Y te vas a llevar con él Para que entiendas mis líneas Como son Te mando a Nueva Guinea Soy el único que te enseña Hermano Por eso yo no entiendo tu mente Dices que vas a hablar en braille Cuando el braille se siente No tiene sentido Cómo vas a hablarlo Simplemente tienes que tocarlo Y luego expresarlo Si, tocarlo, expresarlo Pero eso solamente lo dice Ni siquiera lo siente Algo dije Yo llevo esa mierda A todos lados Como un dije Boni en Nueva Guinea O África Está cerca de las raíces Sigue estando robotizado Ahí se termina tu argumento Yo te puedo hablar en braille Tranquilamente Porque te hablo a través De mis sentimientos Y vos que sentís Un entorno desvaneciendo Va, desvaneciendo Todos quieren mostrar Su sentimiento en braille Pero si lo hago en el rap Yo estoy sintiendo Mierda que te escupo En el pavimento Vas a conocer el cemento Este se dice Que bueno, mintió Si, hermano No sé por qué Este se oprime Tus miedos Siempre los deprimes Y es por eso Que al final no sumas Y luego no te quejas Que eres el único que sufre Hermano, está demasiado mal Pura banalidad Yo no tengo que ver En el braille Ya me están ahogando Las palabras y los códigos Es todo el aire Que hay en esta puta ciudad Última Si, el miedo no me reprime Eso está parejo Yo al miedo le doy un consejo Quiero vivir también En la puta realidad Pero me siento en un espejo Siempre doppelgangers Me siguen de lejos Tiempo Un aplauso para los pibes Jurado A la cuenta de A la dos mejores Cuenta de Tres, dos, uno Pasarlo No, no, no Réplica general de nuevo Última réplica Arranca Genesito terminó Tres, dos, uno Nunca metí por vencido Nunca sometido Siempre agresivo Sé lo que está conmigo No te lo dejo como recibo Es así, soy intensivo Así de difícil Mis objetivos Como las terminaciones que digo Vos estás aquí Siempre agresivo Yo estoy Con el sentimiento nocivo Del motivo Cuando se puta La abrigo Hijo de puta Estás conmigo Estás conmigo Sé mi amigo Sí, sí No sé lo que estas mentes piensan Yo también me enojo Pero lo uso como fuerza Como impulso Y motivo de vida Lo uso como un recurso de salida Vale, salida Yo también de esa misma manera Uso la fuerza Vos no te das por vencido Yo sí Cuando me doy cuenta Que no es la manera correcta Mierda Otra vez yo Caminándose del mismo sendero Recién metero Sí, a mí mismo No me quejo Haz más Hasta a mí me interrogo Y pienso en por qué Y me despejo No sé cómo El recurso de la fuerza Está en la vitalidad De saberlo Pero Sirve como desahogo Hermano Esto es una banda You so cry Ustedes están todos para atacar Y yo estoy como Landa Todos para el mismo lado Como cuando estaba cry Hermano You don't watch Sí, sí Claro que sí Yo no cambio el oficio Eso de rap para mí Un talento vitalicio Algo que me causa desquicio Hace tiempo Evita que me quieren silencio Este se interacciona Con su ritmo Se acciona Como Landa Atacando por cinco personas Presionando de esa manera Con tiro Y yo no tengo No Yo la mierda Te enseño Sí, qué onda con ese oficio Así que el rap te da desquicio No podés tener el requisito Si no lo ves como un beneficio Es tu afición No seas tan prolijo O desprolijo Para pegarle al cajón No podés guacho Que ni esa mierda Tan simple ves En este partido Solamente ataca Uno en el arco Defienden diez Se atacan diez Hijo de puta Masaje de pescaba Pez Ni un café Sí, hermano A tu argumento Una cagada Yo le doy todo el rap Sin esperar que el rap Me dé nada Y eso demuestra Que tu es pasión Hermanito Por eso es que si es improvisación Última Tiempo Un aplauso para los competidores Ahora sí tienen que votar Sí o sí a dos competidores Los dos mejores pasan Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Ok Pasan Obey y Devante Un aplauso para GNZ y Luka Un aplauso para GNZ